plantas de energía solar para tu casa así es para tu vivienda sin baterías pero también con la opción de más adelante tener también baterías diferentes referencias cada una da una respectiva potencia de producción en paneles solares no solamente eso te voy a enseñar a calcular cuánta energía necesitas para tu casa en este vídeo al final de este vídeo te voy a dar presupuestos de cuánto podría costar cada referencia de planta y no solamente eso al final de este vídeo te tengo tu sorpresota así que quédate hasta el final pero de una vez dale like con la mejor energía bienvenidos bueno todo el mundo a la piscina es un buen granero pero no es una piscina hermano este vídeo llega aquí gracias a la votación de ustedes en el canal de whatsapp el club vip del profe critz en la descripción del vídeo está la invitación para que participes de ese canal un gran saludo a los poderosos miembros de este canal heriberto harrison ramírez hanner julian fabián y jaime muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido a cada uno de los miembros del canal me iré suscribiendo a sus respectivos canales muchas gracias que pasa familia bienvenidos a este súper vídeo los súper vídeos de los días domingo el día de hoy vamos a ver algo muy interesante sé que muchos de ustedes sueñan con tener su propia planta de energía solar pero cuando ven los valores que incluirían las baterías pues se marean un poquito porque realmente las baterías es algo pues elevadito en precio por eso el día de hoy vamos a hablar de plantas de energía solar para viviendas que puedes instalar ya mismo sin necesidad de baterías vamos a empezar entonces el día de hoy por entender cómo calcular el consumo de tu vivienda hay dos formas muy sencillas de calcular el consumo de una vivienda el primero es hacer un listado de electrodomésticos con la potencia de cada uno con la cantidad de cada uno con las horas de consumo de cada uno y eso nos va a dar como resultado el consumo diario de cada electrodoméstico al final sumamos todos y vamos a tener el consumo diario de nuestra casa por otro lado hay una forma un poco más sencilla que sería tomar el recibo de energía mirar cuántos kilovatios se han consumido al mes dividirlo entre 30 y eso nos daría el consumo diario en este caso 425 dividido 30 nos dio 14 kilovatios 14 kilovatios sería lo mismo que yo decir 14 mil vatios porque un kilovatio son mil vatios entonces familia teniendo en cuenta eso yo ya me tomé el trabajo de hacer todos los cálculos de todo de todo y si quieres apoyar mi trabajo envíame un súper sticker de dos dólares no mentiras dándole like o comentando es muchísimo el apoyo que me pueden brindar por lo menos esta configuración que les voy a comenzar a presentar comenzará a presentar es una configuración de 4000 vatios día o sea si tienes una casa con un consumo pequeño con electrodomésticos muy básicos sin aire acondicionados sin estufas eléctricas sin microondas pues podrías utilizar esta configuración de planta en donde hay que ponerle mucho cuidado al b o c máximo que aceptaría este inversor híbrido que serían 200 y al panel que vas a trabajar en este caso son paneles de 455 vatios que se consiguen en muchísimas lugares de muchísimos lugares del mundo entonces por lo menos en esta configuración si tomamos tres paneles en serie estaríamos por debajo del b o c máximo de este inversor y esta sería la configuración tres paneles cable solar el breaker todo eso conectado al puerto de del inversor de paneles tenemos que apoyarnos en la red porque el objetivo de esta planta más que todo si no tiene baterías sería ahorrar full full de ti adicto en el día muchísimo ahorro en el día priorizar de pronto tu consumo en el día tener la red como respaldo y se programa el inversor híbrido para que aproveche al máximo los paneles la programación del inversor te bajar un vídeo acá bajito en la descripción y si me acuerdo por acá arriba de cuáles son los parámetros de programación del inversor entonces este es el plano general de ese sistema la salida de ese inversor iría directamente al tablero y literalmente cortamos la energía que viene de la calle que se conecta normalmente al tablero eléctrico y la ponemos a pasar primero por el inversor la salida del inversor es la que alimenta el tablero la programación es la que determina todo prioridad solar y respaldo red si los paneles están dando 100 vatios y estás necesitando en tu casa mil pues los paneles dan 100 y la red tomaría 900 por eso la recomendación es darle prioridad al consumo de 9 a 4 de la tarde si no pues entonces la red te haría complemento ya cuando tengas un poquito más de platica pues podrías llegar y comprarte una batería de litio y programar el inversor de que la prioridad sea los paneles la segunda prioridad sea la batería y por último la red ya cuando estamos hablando de batería pues prácticamente nunca vamos a necesitar la red porque utilizaríamos casi que siempre la planta solar esta sería la referencia para un consumo diario de 8000 vatios ya serían 6 paneles y el circuito sería de esta forma podríamos tener producción en paneles de unos 8000 y un respaldo en baterías de 3800 ahí están todos los cables ya calculados los breakers la conexión y recuerden que hay que ponerse a estudiar el vídeo de programación del inversor este inversor es muy bacano es un ipiver pero no lo tengo disponible por ahora en la tienda de amazon en la descripción del vídeo les voy a dejar mi tienda de amazon de productos referenciados los que estoy referenciando son los famosísimos omr que son unos inversores una elegancia de inversores una elegancia que está la ficha técnica del panel del inversor híbrido estos proyectos son para sacar 120 voltios los que estamos viendo hasta el momento ahora bien con 6 paneles de esos los conectaríamos de esta forma ya que este inversor el voc es muchísimo más alto pero la corriente es más baja y aquí ya te calculé todos los cables y los breakers una elegancia tenés una producción de 8000 y tenés un banquito de baterías de 3800 si quieres si no pues puedes arrancar de una vez con estos paneles y cuando ya tenga más platica pues te baja independizando porque es que no sé si se han dado cuenta que muchos lugares del mundo están haciendo cortes eléctricos papá es un apagón un apagón no cada vez que santa y yo nos reunimos surge el desastre oh no se apagó la luz no veremos la pelea de box gente la ciudad se ha convertido en una bola de fuego repleta de ira realmente es preocupante porque en muy poco tiempo vamos a ver vamos a ver reflejado en los diferentes lugares del mundo escasez de energía la ida está consumiendo muchísima energía los nuevos desarrollos tecnológicos muchísima energía y es muy probable que muy pronto te toque vivir otro tipo de vida entonces lo mejor es comenzar a independizarte y lo mejor es hacer el curso de energía solar con 80% descuento tu beca del 80% descuento con el profe Chris para que conozcas más comienzas a hacer realidad tu sueño de tener paneles solares entonces la planta siguiente es la planta de 10.000 que serían 6 paneles pero de 555 con la misma referencia de inversor te queda una elegancia aquí ya está todo desarrollado ya te recomendaría de pronto pues más adelante si quieres comprar un banquito de baterías de dos baterías de litio de 100 amperios 48 voltios ojalá la misma marca PUMR o si no pues otra marquita pero que las dos baterías sean de la misma marca la misma referencia aquí ya está el proyecto desarrollado y es lo mismo básicamente quitamos la energía de la calle la ponemos a pasar primero por el inversor en este caso este desarrollo es a 220 voltios estos inversores híbridos son una elegancia porque puedes trabajar ya mismo con los paneles ahorrar un poco de dinero en el día en la noche darle suave al consumo con la red y ya cuando tengas más platica pues te independizas del todo de la red o la dejas por ahí como algo muy opcional porque pues en el día full fulleteadito con paneles y en la noche pues suave con las baterías y el último proyecto que te voy a recomendar se me olvidó colocar los 12 paneles aquí ole y si me disculpas por ese error comenta desde que lugar del mundo estás viendo este video son 12 paneles hombre y esta plantica era de 20 mil era de 20 lucitas 20 mil entonces este inversor tiene 2 MPPT dos controladores entonces conectaríamos 6 paneles a un controlador y 6 paneles a otro cada uno aquí ya tiene su cable su breaker y en este caso puedes arrancar ya mismo sin baterías los programas para arrancar sin baterías full ahorro un gran ahorro en el día 20 mil vatios básicamente es como un negocio ya negocio pequeño mediano y ya cuando tengas platica te querés independizar full un banquito de baterías con un barraje de 250 amperios y las 4 baterías en paralelo al barraje cada batería con su breaker con su cable aquí ya está todo el proyectico bien desarrollado estas planticas créanme que es una excelente opción es algo que realmente necesitas porque se vienen cortes energéticos se viene escasez energética entonces lo mejor es que cada uno se vaya abriendo el parche se vaya independizando en su tema de producción energética consumo energético aquí están las diferentes opciones ya vienen los regalos y recuerden que está mi tienda de recomendados de amazon para que compren sus inversores estos inversores pvmr una elegancia de inversor que puedes trabajar ya mismo sin baterías con paneles cambia tu hábito de consumo consume más en el día y dale suave en la noche para que puedas tener tu planta de energía solar con excelentes precios ya les comento los precios de cada proyecto en promedio bueno familia vamos a ver los valores de cada referencia de cada proyecto como les había dicho ustedes pueden empezar ya mismo con paneles solares prioridad respaldo de red y más adelante cuando tengan más platica ahorrada pues pueden comprar las baterías de litio cada batería de litio tiene un valor más o menos desde los 1100 hasta los 2000 dólares voy a estar referenciando en mi tienda de amazon algunas baterías de litio pero de una vez les adelanto si están por fuera de eeuu comprar baterías de litio por amazon es muy difícil ya tendrías que buscar un proveedor en tu país de baterías de litio lo mismo pasa con los paneles lo que puedes comprar muy fácil por amazon serían los inversores entonces la primera referencia tendría un valor de 1250 dólares unos 4.7 millones de pesos más o menos la segunda los valores son muy similares porque la primera era con ipiver la segunda era con POMR los POMR son más económicos miren que el ipiver era de 3000 y el POMR es de 5000 la siguiente referencia es con doble panel o sea con 6 en vez de 3 te sale más o menos en 1800 dólares que son unos 7 millones de pesos colombianos y las dos últimas referencias es con el POMR de 10 kilovatios con doble MPPT salida 110 y 220 voltios esas opciones ya te salen por ahí en 2700 dólares que son unos 10 millones 500 o la última que es con 12 paneles que uff una plantota una plantota te salen 3.800 dólares o unos 14.6 millones de pesos recuerda que cada batería vale alrededor de 1100 o 2000 dólares y que estos precios de aquí solamente están contemplando el inversor y los paneles tendrías que añadir el cable protecciones instalación estructura pero más o menos pues para que te hagas una idea estos proyecticos te pueden pueden recuperar la inversión por ahí en unos 3 años sin tener en cuenta las baterías para que arranques ya unos 3 4 años recupera la inversión versus lo que estás pagando con el operador de red y para que veas el ahorro pues trata de priorizar tus consumos en el día más adelante puedes comprar tus baterías y te puedes ir abriendo el parche poder tener tu propia planta solar independiente porque pues el futuro es muy incierto bueno ya vienen las sorpresas quédense por ahí me imagino que ya están suscritos al canal porque realmente estos videos me cuestan muchas horas de trabajo entonces por lo menos un apoyito ahí con tu con tu suscripción los que quieran volverse miembros del canal excelente tu like tu comentario los comentarios me ayudan muchísimo también bueno vienen las sorpresas quedémonos aquí pues no bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca bueno amigos la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual cuatro clases en vivo conmigo a través de google meet y tu plataforma por un mes plataforma donde está todo el contenido del curso vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo la sorpresota es la beca del 80% eso es muy barato más barato que comerse dos salchipapal la segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en colombia y recibir una asesoría básica gratuita la tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de amazon los productos que te recomiendo productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de amazon la siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de youtube para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de whatsapp VIP de forma gratuita donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido el próximo video la próxima video clase gratuita del profe Chris entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase